¡Aquí es Buenalupe! ¡Aquí es Buenalupe! ¡Es muy bueno, eh! ¡Está buenísimo, eh! ¡Mirico, es muy bien! ¡Hola! ¡Estoy por quedarnos con él! ¿Sí? Lo que pasa es que ya esto ya lo vivo. ¡Ele estrella! Para hacer una casa. ¡Es que este es muy fuerte! ¡Muy bien! ¡Está fuerte! ¡Hola! ¿Estás aquí? ¡Hola! ¿Por qué nos quedamos? ¿Estás vuestro también? Sí, se lo he dicho que ya no está. Y el gatito, mire que queda más gracioso los pelos. Esta es un barilín, ¿no? Sí, esta voy a captrarla ahora. ¿Quieres mirar? ¿Dónde? 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 ¿Pues un ratón? Sí, jaja. ¿Ah, sí? Ok.